Muy buenas tardes a todos. El área de sistemas de información y ciencias computacionales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, tiene el agrado y pues la felicidad de poder contar el día de hoy con una conferencia magistral dictada por el doctor Fabián García Nossetti. El doctor Fabián García Nossetti nos ha hecho el favor de impartir esta conferencia que tiene por nombre Ciencia de Datos, Big Data en Medicina de Precisión e Impacto en Cardiología. Voy a dar la semblanza del doctor Fabián. El doctor Demetro Fabián García Nossetti nació en la Ciudad de México. Cuenta con una licenciatura en Ingeniería Mecánica y Eléctrica y Electrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Cuenta también con una maestría y con un doctorado en Ingeniería de Sistemas de Cómputo Paralelo por la Universidad de Gales en la Gran Bretaña. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Gales y en la Universidad de Sheffield, en el área de cómputo de alto rendimiento, en el procesamiento de señales, imágenes y control. Actualmente el doctor Fabián es investigador titular en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, IMAS, de la UNAM. Ha sido jefe del Departamento de Electrónica y Automatización, jefe del Departamento de Ingeniería de Sistemas Computacionales y Automatización y, por si fuera poco, director de IMAS. Desde el 2016, el doctor Fabián es coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías de la UNAM. También es investigador nacional del SNIC. También es profesor de posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación y del posgrado en Ingeniería de la UNAM. El doctor García Nocetti ha sido investigador invitado en el Instituto Mexicano del Petróleo en el periodo 2001-2002, donde realizó investigación en tomografía de capacitancia eléctrica para medición de flujo multifásico en ductos petroleros. Asimismo, ha sido investigador invitado en el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, Infotec del CONACYT, donde desarrolló investigación en cómputos de alto rendimiento en analítica computacional de grandes cúmulos de información, que en inglés, pues es Big Data Analytics. Las líneas de investigación del doctor García Nocetti incluyen arquitecturas y algoritmos para cómputo de alto rendimiento, procesamiento de señales, imágenes y control en tiempo real, cómputo de alto rendimiento en el procesamiento y análisis de grandes cúmulos de información. El doctor García Nocetti es autor de más de 150 publicaciones, en revistas indizadas y en memorias arbitradas del Congreso de Circulación Internacional. Es autor de libros y capítulos de libros de investigación y de divulgación. Ha dirigido 25 trabajos de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha sido investigador responsable en más de 50 proyectos patrocinados nacionales e internacionales. Ha impartido más de 50 conferencias por invitación. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Mexicana de Informática. Entonces, pues como ven, es nuestro ponente más importante en este simposio. Agradecemos mucho, muchísimo que haya aceptado la invitación de impartirnos una conferencia magistral. Y pues con toda esta información y muy alegrado de que esté con nosotros el doctor Fabián, pues le cedo la palabra, el micrófono y la pantalla para que nos imparta la conferencia. Muchas gracias, doctor Fabián. A ver, un momentito, un momentito. A ver, algo pasa con el audio. A ver, por favor, si doctor Fabián. Ah, ok. Ahora sí ya. Perfecto. Sí, es que está medio trabajo, pero ya estamos aquí. Pues muchas gracias, desde luego, agradezco mucho la atención y la invitación de Daniel Martínez Vázquez, desde luego que, pues además, este colega y amigo. Pues muchas gracias, desde luego, a las autoridades de la UAM y Lerma por, pues, por, desde luego, la invitación y permitirme estar con ustedes en este foro y, desde luego, a todos los asistentes. Gracias por la presentación, un poco abrumadora, pero, no, la verdad es que hemos estado trabajando en diferentes temas y, además, siempre con la participación muy activa y eso es muy importante, desde luego, de colaboradores, pero, sobre todo, de estudiantes, ¿no? Y eso es, este, desde luego, un tema central. Sin esa participación de los estudiantes en sus diferentes niveles de licenciatura, maestría y doctorado, pues, simplemente, todo este trabajo, pues, no se podría hacer, ¿no? Nosotros nos encargamos, en todo caso, de transmitirles, tal vez, un poco de experiencia, pero, en realidad, el trabajo, pues, finalmente, y todo el mérito es de, principalmente, de los, bueno, colaboradores y estudiantes que nos, que siempre participan en los diferentes proyectos. Y el día de hoy vamos a platicar sobre el tema de ciencia de datos, que también está asociado con el tema de, pues, Big Data y el procesamiento de grandes números de información. Pero, sobre todo, ¿cuál ha sido su impacto? En una en particular que es medicina y, más específicamente, en medicina de precisión. Y esto es, particularmente, muy importante porque, en realidad, pues, a ver, vamos a, podemos, sí, sí, ya avanzó, ¿verdad? ¿Ok? Sí, ya avanzó. Perfecto. Este, bueno, pues, el tema de medicina de precisión, pues, ¿qué es? Pues, en realidad, es un concepto que se refiere a la adaptación del tratamiento médico a las características individuales del paciente. Y este tema de medicina de precisión empieza a cobrar una gran importancia porque, pues, en general, pues, se han diseñado tratamientos de manera general para poblaciones de ciertas características, pero cada individuo es diferente. Y, entonces, pues, esto implica que, pues, decisiones referentes al tratamiento o a la prevención de enfermedades. Para esto, pues, es importante tomar en cuenta de cada persona sus características genómicas, incluso moleculares de la enfermedad que tiene, la información sobre su, pues, todos sus parámetros clínicos, análisis, etcétera, en todos esos valores, los hábitos del paciente y, sobre todo, también, pues, cuáles son sus expectativas en ese sentido. Y hay muchos aspectos que sustentan esta idea asociado a lo que es la medicina de precisión y es, precisamente, pues, conocer las alteraciones genéticas y moleculares que esto implica. Eso también implica, pues, el desarrollo de medicinas, fármacos que actúen a nivel de dichas alteraciones muy específicamente para cada paciente en función de los parámetros que ya anteriormente citamos. Ahora bien, pues, actualmente ahí existen, pues, ya también una gran cantidad de datos de pacientes, datos moleculares, genéticos, clínicos, etcétera. Entonces, debiese haber también más información genética sobre los pacientes, que es un paso a seguir y que cuando eso se logre, digamos, a nivel de toda la población, pues, tendremos mejores condiciones justamente para poder hacer un mejor análisis y en un momento dado que este tema de medicina de precisión pues sea mucho, mucho más efectivo, ¿no? Pero, aun con eso, pues, existen posibilidades, nuevas posibilidades para poder hacer gestión y sobre todo explotación de esos grandes volúmenes de datos generales que, por ejemplo, tiene el sector salud, los diferentes hospitales que en su momento, pues, han ido generando bastante información y no necesariamente cuentan en su momento con las posibilidades de poder hacer el análisis correspondiente de esos grandes volúmenes de información y de ahí es donde nace la idea de poder introducir, pues, el tema de ese análisis y lo que se considera como big data para la creación de nuevo conocimiento. Porque la idea fundamental, ok, tenemos los datos, tenemos muchos datos, pero ¿qué hacemos con ellos? Y los datos por sí solos, incluso puede ser un lago, un mar de datos muy grande, pues, por sí solos no nos dicen mucho, pero sí, si hacemos un análisis adecuado, entonces le generamos un valor y creamos, pues, ese nuevo conocimiento, ¿no? Y big data, bueno, pues, actualmente, pues, desde luego es un tema que está de moda, circulando por todos lados, porque el tema de big data, pues, lo encontramos prácticamente en todos los campos del conocimiento. En general, pues, podemos definirlo como un conjunto de datos cuyo tamaño está más allá de la capacidad de las herramientas de software de base de datos típicas que normalmente utilizamos para capturar, almacenar, gestionar y analizar información. Cuando hablamos de big data, realmente debemos pensar también en sistemas de cómputo que van más allá de lo convencional para que precisamente se pueda hacer un manejo adecuado de esta información y vamos a ver un poquito más de eso más adelante. Ahora, ¿cómo se origina? Pues, realmente, por la gran cantidad de datos que están generando y sobre todo a una gran velocidad y frecuencia. La diversidad de datos digitales generados en tiempo real pues es muy grande. Sobre todo en la misma manera en que avanzar a la tecnología. Nosotros lo podemos ver simplemente a través de nuestro teléfono celular, un teléfono celular inteligente, básico. Estamos generando una gran cantidad de información a través de mensajes, de tweets, de mensajes que enviamos todo el tiempo, correos electrónicos y toda esa información que está generando pues en realidad es un volumen bastante grande y además es información que puede ser muy útil para hacer diferentes tipos de análisis. Es muy interesante que si nosotros vamos regularmente a una tienda a comprar cierto tipo de artículos casi inmediatamente nos llegan información en nuestros teléfonos o en nuestros dispositivos sobre artículos relaciones con nuestra compra y esto apenas acabo de comprar un artículo ya me está llegando información sobre algunas otras opciones. Pues es realmente todo tiene que ver con esto porque todo este gran volumen de información que está generando al mismo tiempo se está procesando por los científicos de datos, los expertos en el procesamiento de este tipo de información que actualmente se están desarrollando y es precisamente por esta misma razón por la que actualmente para los jóvenes que están en proceso de escoger o definir una carrera pues pensar en una carrera relacionada con temas de ciencia y datos se vuelve muy atractivo y también de esa manera pues estamos siendo testigos de que están apareciendo por ejemplo licenciaturas o también programas de posgrado específicamente en temas de ciencia y datos por esa gran necesidad de científicos de profesionales que manejen de manera adecuada pues estos grandes volúmenes de información ahora para que nos sirve nos permite generar información y conocimiento sobre todo con base a la información completa pero sobre todo lo que es muy importante es prácticamente en tiempo real y para hacer eso pues también se requieren sistemas computacionales de alto rendimiento que nos permitan poder desde luego tener acceso a esos grandes volúmenes de información pero no solamente de eso sino también poderlos procesar desplegar de manera gráfica y con base en esta información incluso poder tomar decisiones muy específicamente ¿qué implica? pues actualmente estamos en una etapa caracterizada por una abundancia de datos que como les dije pues ha alcanzado todos los sectores los datos son de hecho un nuevo factor de producción y en muchos sentidos pues una ventaja competitiva las compañías que tengan la oportunidad de tener acceso a información muy importante sobre todo la capacidad de poder procesar también esta información de manera rápida pues también pues serán más competitivas y también pues la oportunidad de aprender sobre el comportamiento humano para diversos fines como lo platicamos hace un momento y la creación de valor a través de la innovación y la eficiencia y competitividad asociados a este análisis de grandes volúmenes de información las nuevas formas de competencia y nuevos negocios de almacenamiento y gestión de datos están relacionadas con lo mismo la analítica es realmente muy importante porque es pues en realidad toda toda esta metodología basada en algoritmos muy específicos de análisis que nos permiten poder extraer información importante de esos grandes datos y esas herramientas y metodologías pues nos permiten transformar esos datos masivos en pues información útil con propósitos ya análisis muy específicos ahora en realidad gran parte de este desarrollo se inició en las áreas de biología intensiva en cómputo de ingeniería biomédica medicina y electrónica y los avances obviamente en todas en estas áreas particularmente en las ciencias de la información y la comunicación han sido fundamentales porque de otra manera pues si no tenemos la capacidad de poder procesar estos grandes volúmenes de información en tiempos muy cortos pues simplemente no tendría el mismo efecto en el mismo sentido y también el poder visualizar de alguna manera estos datos la representación de estos grandes volúmenes eso también ha permitido y le da sentido al análisis la visualización de estos grandes volúmenes de información dependiendo de cómo se manejen nos permite pues nos permite este poder tomar decisiones ya muy específicas y bueno pues hay muchos proyectos de desarrollo de software orientado hacia la computación distribuida y además bueno pues esto pues también ofrece la capacidad de poder almacenar y hacer un procesamiento local cuando se tienen por ejemplo pues centros de datos específicos para llevar a cabo todo este tipo de procesamiento y almacenamiento de información pero también esto es importante y esto ha ido migrando también en algún sentido porque pues originalmente pues se pensaba bueno pues necesitamos tener un centro de datos que sea una gran inversión también en infraestructura para poder realmente manejar este tipo de o este gran volumen de información pero pues actualmente pues también se tiene la opción de el cómputo en la nube de almacenamiento en la nube y también pues todo este tipo de servicios específicos sobre demanda y entonces no necesariamente tenemos que tener en nuestro laboratorio o nuestra empresa o en nuestro lugar de trabajo pues esa gran infraestructura simplemente podemos accesarla y pagar solamente por el tiempo que la use y eso entonces ha permitido que pues también haya un mayor acceso a a los usuarios de prácticamente cualquier área para poder hacer realmente y poder utilizar estos recursos de manera adecuada el software como servicio el hardware como servicio que pues ya son una realidad están estos servidores de Amazon servidores de Google que están en todo el mundo y además pues uno lanza algún proceso sobre algún tema en particular y pues ese informe se puede estar procesando aquí o del otro lado del mundo para nosotros puede ser incluso muy transparente permítanme muy bien el tema del análisis de Big Data realmente pues requiere un proceso y no nos vamos a detener ahorita a ver muchos detalles de lo mismo pero sí es importante por lo menos saber cuáles son las fases más importantes cuando cuando hacemos el análisis de grandes de información y en particular pues podemos encontrar algunos de estos pasos en primer lugar el descubrimiento de los grandes datos es importante definir cuáles son los datos que nos interesan y eso es muy importante porque vamos a tener pues una gran cantidad de datos de muy diversa índole pero es importante pues primero definir cuáles son los datos que nos interesan encontrar sus fuentes que pueden ser datos históricos que ya tenemos almacenados o datos que se están generando en tiempo real a través de los sistemas portátiles como los los teléfonos celulares etcétera o la información que encontramos en las redes tanto audio video texto etcétera es importante pues también bueno grabar los datos en el sistema o poder introducir esos datos al sistema para poder determinar cómo van a ser procesados un segundo aspecto es precisamente pues los datos vienen de de muy diversos lugares muy diversas fuentes son datos heterogéneos y muchos datos vienen con incluso con mucha basura por ejemplo si queremos procesar información o encontrar información a través de mensajes de tweets sobre un determinado tópico bueno pues el mensaje de tweet además del tema central que nosotros queremos identificar en ese mensaje de algunas líneas pues vendrá con mucha información que realmente no nos interesa entonces es importante extraer y limpiar los grandes volumes de información extraer los datos de la fuente de origen perfilar y limpiar los datos así como también desde luego aplicar estándares de calidad en los mismos y lo tenemos que estructurar y hacer el análisis correspondiente para esto es importante pues notar la estructura lógica a este conjunto de datos tratados o sea ese ese curado de datos del que estuvimos hablando es muy importante y también poder almacenar los datos en el repositorio elegido ya sea en un sistema que tengamos en casa o bien en un sistema que se pueda contratar como ya mencionamos anteriormente y en el que yo pues este pague solamente por los recursos que estoy utilizando tanto de almacenamiento como de procesamiento en vez de invertir una gran cantidad de recursos en un sistema o en un centro de datos este para mi para mis propósitos que puede significar una buena cantidad de recursos de dinero pues es importante saber que pues podemos este alquilarlo y luego el modelado de los datos que es aplicar algoritmos a los datos aplicar procesos estadísticos para encontrar desde la información relevante y resolver las peticiones lanzadas mediante el modelado de datos con base en diferentes tipos de técnicas por ejemplo de minería de datos pero en general aquí es donde la inteligencia artificial este entra muy muy directamente y todos los temas relacionados con la inteligencia artificial pues son de gran utilidad la interpretación de los grandes datos pues es digamos una parte esencial final de esta de este bueno pues de todo este procedimiento porque una vez que nosotros tenemos gráficas o modelos incluso tridimensionales de resultados de estos datos pues es importante poder interpretar estas distintas soluciones y sobre todo para poder generar una conclusión y aportar algún resultado específico en esa dirección entonces pues esto nos lleva permítanme disculpen es que en los días pasados tenía un poco de con la gran un poco cerrada por los cambios y entonces luego no se preocupe doctor no nos ayuda todos andamos similares pero me imagino que no soy el único siempre un poco de agüita nos cae bien entonces pues también hablado en ciencia de datos pues ha habido un que es explosivo en la cantidad de datos y ahorita lo que vimos fue básicamente como un 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 procedimiento que 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 sea implícito cuando queremos realmente este hacer uso de y poder hacer un análisis efectivo de lo que son los datos pero en realidad pues en la actualidad pues existe un una gran cantidad de datos que se generan a grandes velocidades y también distintos formatos y diferentes fuentes y eso es precisamente lo que hace esto pues también un poco pues este complicado pero también muy atractivo porque la idea fundamental de todas estas estrategias relacionadas con el análisis de 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 Big Data toda esta parte analítica pues la idea es fundamental es que podamos este nosotros adquirir y procesar y analizar datos que vengan de diferentes fuentes diferentes aplicaciones diferentes dispositivos lo cual lo hace muy atractivo porque precisamente la información se genera pues de de manera muy heterogénea y es importante extraer y y poder conocer patrones tendencias y conocimiento de manera rápida y eficiente ¿para qué? pues para poder tomar decisiones sobre esto y y esto ha hecho desde lo que pues hay una evolución en elementos tradicionales particularmente en el tema de un mayor rendimiento y sobre todo que también estos procedimientos se puedan escalar en la misma medida que que los datos que estamos manejando y el contenido de valor que genera pues permite obviamente pues poder tomar mejores decisiones obtener ventajas competitivas y diferentes campos realmente en todos los campos de de acción actualmente pues la información desde luego se está generando pues desde luego en todas las áreas del conocimiento y para todas las áreas del conocimiento pues es importante poder hacer este tipo de análisis el avance tecnológico ha permitido el crecimiento también explosivo de estos datos ya vimos este numerosas fuentes que generan estos datos y la necesidad de extraer patrones tendencias así como el estar muy atentos a que pues los métodos tradicionales de procesamiento de datos pues han tenido que evolucionar y los los que conocemos pues ya no nos permiten o se quedan muy limitados para poder realmente manejar estos grandes volúmenes de información porque pues estos problemas realmente pues están escalando y entonces los métodos que utilizamos pues tienen también que ser escalables y sobre todo ser pues poder ser tratados con pues cómputo de alto rendimiento para poder de esa manera responder en el tiempo que se requiera y bueno pues se hace referencia principalmente a tres términos conocidos como las tres B's que es volumen velocidad y variedad y esto está asociado justamente a todo este tema de ciencia de datos y la ciencia de datos pues es importante saber que tenemos técnicas tecnologías métodos paradigmas que apoyan las opciones de este tipo de problemas y entonces la ciencia de datos pues nos permite nuevas y mejores formas de procesar información ventajas sobre los enfoques tradicionales particularmente porque si es muy importante pensar en pues este velocidad los costos de implementación sistemas escalables flexibles y elásticos en buena medida porque los diferentes tipos de problemas que podamos atender pues serán de diferente naturaleza de diferente tamaño y entonces los las herramientas o los procedimientos que diseñemos y desarrollemos pues estarán justamente adecuados para manejar todos estos aspectos y esto está muy ligado también con pues los sistemas computacionales que también han evolucionado y los temas como computación distribuida procedimiento paralelo masivo cómputo de alto rendimiento en general se vuelven indispensables entonces también como parte de la formación de un profesional en el tema de ciencia de datos pues es muy importante el conocer y dominar y manejar todo este tema del cómputo de alto rendimiento y lo vemos pues por ejemplo en las supercomputadoras o en los clústeres de computadoras que están presentes en los centros de datos si tenemos oportunidad de estar en un centro de datos pues vemos una buena cantidad de clústeres de computadoras o racks de gran tamaño pero de la misma forma es importante poder una vez que se tiene un deterioro problema poder partir ese problema con una colección de procesos concurrentes que se comunican poder distribuir esos procesos a los diferentes procesadores para que trabajen de manera paralela y después integrar toda esa información con la correspondiente reducción en el tiempo de cómputo muchas de las aplicaciones y proyectos en los que hemos trabajado anteriormente pues este se han centrado se centraron en temas de cómputo de alto rendimiento y precisamente en cómo poder utilizar estas arquitecturas de alto rendimiento de una manera eficiente para obtener básicamente primero una reducción en el tiempo de cómputo pero al mismo tiempo también pues una una mejora en el desempeño desde lo por un lado pero no solamente eso sino también tener la oportunidad de poder tolerar fallas si nosotros tenemos un problema distribuido en un número de procesadores y algunos de estos fallan pues el sistema se puede reconfigurar para que continúe trabajando aún en condiciones de falla y esto también pues este estas características nos las ofrecen pues todos estos temas relacionados con el cómputo de alto rendimiento existen arquitecturas de referencia patrones de diseño y tendencias de software para facilitar el uso de bases de datos asociados como temas de ciencias pero como les digo los datos almacenados y gestionados pues no representan por sí solos una ventaja la verdadera importante es el valor que se puede generar a partir de estos datos tenemos un gran volumen de datos que están generando una gran velocidad una gran variedad de ellos porque ya vimos que pueden ser todos generados conociendo desarrollando y aplicando conceptos de analítica para estudiar en su formación entonces generamos un valor y ese valor es el que realmente nos interesa y ese valor pues es realmente el valor agregado que estamos buscando la información que estamos buscando para tomar decisiones y por ejemplo en el caso del impacto en la medicina y en la cardiología pues esto ha dado lugar al desarrollo de medicamentos inductivos medicamentos que se desarrollan sobre medida los genes juegan un papel muy importante en la protección de una enfermedad y son realmente los objetivos terapéuticos en muchos países pues además de la información básica que tienen en su digamos expediente electrónico pues ya tienen también información muy específica sobre su genética en México ya pues existen laboratorios que permiten pues tener la información genética pues de las personas que así lo definan pero todavía sigue siendo pues un pues un estudio caro digo relativamente pensando en temas de salud pública pero en algún momento esto va a ser pues este también parte de nuestro expediente clínico y además una parte muy importante porque entonces pues la genética ya será muy particular para cada paciente y en función de eso pues también se podrán identificar los pacientes que reúnen condiciones necesarias y suficientes para el objetivo a lograr en función de una enfermedad particular este la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular por ejemplo que es el tema que ahorita veremos pues es posible alcanzar este objetivo mediante el análisis de variables epidemiológicas registros electrónicos clínicos y la base de datos de la genómica asociado precisamente a un paciente o a muchos pacientes y pues la genómica obviamente pues está ya este pues bien obviamente definida para cada para cada paciente para diversos estudios sobre tendencias de enfermedades cardiovasculares bueno pues han mostrado la necesidad de realizar estudios epidemiológicos que permitan pues hacer un reconocimiento preciso de cuáles son los factores de riesgo su distribución y efectos inéditos y esto es muy importante porque precisamente parte del trabajo que se está haciendo es precisamente el participar en este tipo de estudios epidemiológicos actualmente por ejemplo el doctor Mejano del Seguro Social el hospital de cardiología hay un grupo de expertos mediados por la doctora Borrallo que están trabajando en lo que se llama programa del código de infarto y están realizando también una gran cantidad de estudios epidemiológicos relacionados con el tema de enfermedades cardiovasculares y esto precisamente permite reconocer de una manera más elevada sobre todo los factores de riesgo cómo se distribuyen y cuáles son sus efectos ahora el lograr una modificación a corto y mediano plazo de los mismos obviamente va a tener un impacto en una mayor efectividad desde luego en los tratamientos incluso específicos para cada paciente y una prevención efectiva de algún tipo de padecimiento cardiovascular o insuficiencia cardíaca a nivel primario secundario o terciario y precisamente por eso es importante este tema de medicina de presión porque eso permitirá en un momento dado diseñar tratamientos muy específicos para cada persona en función de pues toda esta serie de parámetros que ya hemos venido discutiendo ahora pues para realmente hacer un análisis de grandes volumes de información esta analítica de Big Data pues la minería de datos es desde luego una de las vías para obtenerlo aunque el tema de Big Data digamos es relativamente nuevo bueno pues todos los conceptos de inteligencia artificial minería de datos que pues ya son temas muy estudiados desde hace mucho tiempo y la idea es justamente aprovechar al máximo esa ventaja que tenemos de poder conocer y aplicar estas metodologías por ejemplo de minería de datos para poder extraer información importante y bueno todo esto pues ha llamado la atención en particular de los cardiólogos sobre la necesidad de hacer este análisis de grandes volumes de información y el resto de los componentes de esta nueva visión de la medicina ahora hay realidades tecnológicas que son irreversibles por ejemplo la computación de alto rendimiento que hablábamos hace rato se usa en el procedimiento paralelo para ejecutar aplicaciones avanzadas de manera muy rápida eficiente y sobre todo muy confiable se han desarrollado incluso programas de especialización en computador de alto rendimiento por ejemplo en la UNAM en el posgrado de ciencia y en la computación existe un programa que es una especialización y la especialización se llama justamente especialización en computador de alto rendimiento y es un programa de un año que está justamente orientado para conocer y manejar pues los aspectos más importantes del computador de alto rendimiento y sobre todo cómo aplicarlo a diferentes desde luego áreas en función de realmente de la problemática que cada estudiante o cada individuo que se inscribe a esta especialización tenga que está muy asociada con su campo de trabajo y por eso y por eso es importante conseguir y considerar el computador de alto rendimiento en ese sentido ahora bien la proporción de centros de super cómputo que emplean coprosadores y se ha duplicado en los últimos dos años y eso es a nivel de digamos quizá laboratorios específicos que están en diferentes universidades aquí mismo en México y desde en muchos otros lugares pero pero no solamente eso o sea los recursos del computador de alto rendimiento pues también están en la nube y son cada vez más accesibles lo cual también constituye pues para los consumidores el poder procesar como un servicio y estamos inmersos también en una nueva plataforma tecnológica que está integrada por la informática móvil los servicios en la nube el biteta la analítica y sobre todo las redes sociales ahora el gasto mundial en software y hardware relacionados con con este tema pues este crece todo el tiempo y las grandes escaleras de suministro de datos como servicio pues van a crecer también por la importancia como plataformas en la nube y por la necesidad cada mes mayor de poder accesar estos servicios tanto para almacenamiento de información como para procesamiento de la misma y además de utilizar las herramientas disponibles para poder análisis para poder hacer análisis efectivos y rápidos sobre cualquier problema en particular entonces también la opción de esta infraestructura de nube como servicio pues crecerá necesariamente de un 30 a 40 este año y el próximo y los que vienen ahora a la fecha pues virtualmente todas las computadoras incluso de escritorio que tengamos pues ya son paralelas porque tienen varios cores por ejemplo aquí vemos un chip IBM el computador 18 cores ahora la idea fundamental es que precisamente podamos explotar estas características de manera directa o a veces de manera indirecta pero la idea fundamental es que si tenemos acceso a una computadora que maneja este alto rendimiento obviamente eso va arredituar en el desempeño de las aplicaciones que queramos utilizar en el sistema y bueno pues aquí vemos lo que sería por ejemplo un clúster de computadoras paralelas como vimos anteriormente en donde tenemos ese nodo de procesamiento nodo de comunicación y todos los sistemas necesarios que precisamente nos permiten adquirir procesar y manejar y almacenar desde luego todos estos grandes volumes de información entonces el tema del computador se vuelve fundamental ahora en el área de epidemiología cardiovascular pues permite el estudio y topografías y grupos demográficos diversos puede modelarse según los propósitos de diferentes tipos de exámenes o seleccionando su población en áreas específicas ahora al estudiar la salud de la población en áreas pequeñas o medianas permite sobre todo el diseño de políticas de salud locales eso es un tema muy importante porque en la medida que nosotros conozcamos los temas de salud de poblaciones específicas en diferentes regiones se puede diseñar de una manera mucho más eficiente pues las políticas de salud locales y sobre todo la política de salud pues está asociada obviamente también a un tema de presupuesto y entonces la planificación de los recursos se puede hacer de una manera mucho más óptima porque si nosotros sabemos que en ciertas poblaciones la tendencia a cierto tipo de enfermedades es ya bien definida pues entonces el presupuesto para ese presupuesto se puede ir muy orientado a ese tipo de enfermedades y para otras poblaciones a otro tipo de enfermedades entonces eso además pues tiene implicaciones desde luego muy importantes en cuanto al diseño de políticas de salud y la planificación de la cosa y bueno pues entonces si la ciencia de datos y el cómputo de datos nos permiten detectar estos nuevos patrones dentro de esos grandes volúmenes de información pues eso facilita la decisión de los médicos al correlacionar pues diferentes modalidades de imágenes o datos que tienen de diferentes subgrupos de pacientes y además pues llevar a cabo un diagnóstico no invasivo o sea más simple por ejemplo en el caso de las cardiopatías hablando de cardiología si nos conocemos y tenemos un expediente de los en el sector salud de la población que tiene problemas cardiovasculares y tenemos toda la información correspondiente de esa población y aplicamos digamos estas técnicas pues entonces podemos trabajar con modelos predictivos asociados a diferentes sectores de esa población particularmente digamos enfocados o particularmente enfocados en este tipo de cardiopatías de enfermedades cardiovasculares y esta medicina basada en la evidencia que hemos conocido hasta ahora como se ha hecho pues debe ser modificada a una nueva dimensión y precisamente pues esa convergencia de los arreglantes tecnológicos que ya vimos como el cómputo de alto ordenamiento el pic data etcétera la disponibilidad de datos móviles y metodologías para transformar estas grandes cantidades de datos sin yo originalmente sin sentido aparente se convierten en datos sobre datos con propósitos analíticos y que nos permiten tomar decisiones y bueno pues este esto se une pues cada vez más a este procedente en la noche que hablábamos para hacerlo eficaz y menos costoso también indiferente ahora en la cardiología en la cardiología el empoderamiento del paciente a través de dispositivos móviles y aplicaciones está haciendo y seguirá siendo un campo de desarrollo decisivo porque además el paciente bueno actualmente vemos que podemos utilizar alguna banda de estas que nos están monitoreando todo el tiempo mientras estamos haciendo algún tipo de ejercicio y toda esa información que nos está que nos que estamos que está generando este gadget pues finalmente está generando una gran cantidad de información relacionada con nuestro organismo con cómo está trabajando y toda esa información se puede procesar también de la misma manera ahora eso fundamentalmente pues es importante porque si no se hace y si no se avanza más en el tema de una medicina de precisión pues la insuficiencia cardíaca para su manejo extrahospitalario pues digamos es cara pero se pueden disminuir los costos si se hace de esta manera y también pues temas como la fibrilización auricular y los aspectos terapéuticos específicos pues son temas fundamentales que precisamente nos llevan más a hablar de modelos bueno sí de modelos predictivos y de medicina de precisión pero también de modelos preventivos porque siempre prevenir es mucho más menos costoso que realmente remediar y quedan muchos problemas para fortalecer el papel de lo que es la analítica de grandes datos por ejemplo es importante compartir datos debe haber incentivos para que los estudiantes que no les den datos los compartan pero también el tema de la preservación de la privacidad es muy importante y el establecimiento de los límites desde el anonimato del conjunto de datos particularmente en expedientes electrónicos y de ahí pues hemos estado trabajando en esta temática de análisis de epidemiología cardiovascular en un en un proyecto que también ahorita está en desarrollo una tesis doctoral de Blanca Vásquez que está en nuestro posgrado de Ciencia y la Computación en la UNAM pero en donde este perdón este aquí me adelanté en este proyecto pues participamos este técnicos de Limas este especialistas en cardiología de la Facultad de Medicina del Instituto Mexicano del Sino Social y también de otros lugares por ejemplo el Cardio Centro del Hospital Clínico Quirúrgico de La Habana que tenemos una colaboración con ellos también muy estrecha y las enfermedades cardiovasculares pues como ustedes saben son la primera causa de muerte en el mundo 17 millones de personas y eso sigue creciendo desde luego y en México de hecho es una de las principales causas de muerte las enfermedades cardiovasculares y eso asociado obviamente a problemas de obesidad de mórbida desde luego hipertensión etcétera pero este el análisis por ejemplo de los registros electrónicos clínicos que que tenemos o que están disponibles en los hospitales en el sector salud pues nos nos dan la pauta para entonces este pues darle un enfoque novedoso precisamente al manejo de estos datos para obtener tener oportunidades para la detección de enfermedades cardiovasculares pero este pero justamente antes de que estas se presenten o si se presentan para diseñar tratamientos específicos para cada paciente que nos permitan asegurar que ese paciente va a sobrevivir ante un evento de un de un infarto a miocardio por ejemplo y que si tiene la oportunidad de llegar a las salas de emergencia poder asegurar que ese paciente pueda sobrevivir dependiendo de una serie de parámetros que se están presentando en tiempo real y además de su historial electrónico clínico y bueno pues es una cantidad de retos obviamente la naturaleza de los datos y la temporada de estos mismos los EHR son los registros electrónicos de salud son los registros que formarían nuestro expediente electrónico y se caracterizan por falta de dimensionalidad complejidad son heterogéneos son ruidosos y en muchas ocasiones tenemos huecos importantes de datos pero estos registros electrónicos bueno pues nos dan nos 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 implican y nos nos dicen que hay una gran dinamicidad en los eventos clínicos en un espacio de tiempo específico entonces por lo mismo es importante construir un modelo predictivo para identificar pacientes en riesgo de un infarto a un infarto a uno y a partir del análisis de esos registros electrónicos utilizando un enfoque de aprendizaje profundo no supervisado con los redes neuronales no supervisadas y temas de esta naturaleza pues es posible construir modelos proyectivos en particular para identificar el riesgo de infarto agudo almercado en ese y este este proyecto de de investigación aunado a este tema de una tesis doctoral precisamente se enfoca en estos aspectos el modelo predictivo pues tiene características importantes como procesar toda la información contenida en los registros respetando desde la naturaleza de los datos y considerando que también son temporales y van cambiando pero otra de las características principales es que si construimos una red neuronal profunda pues eso este hace que precisamente pues podamos diseñar y desarrollar un tratamiento de temporalidad y una solución que puede ser escalable en función también de estos parámetros que hemos visto y entonces las contribuciones pues están orientadas a identificar primero a los pacientes en riesgo identificar también los fenotipos clínicos de cada paciente dependiendo de su condición naturaleza edad etcétera y sobre todo poder jerarquizar los factores de riesgo con esto podemos identificar los factores de riesgo y poder saber qué pacientes están en mayor riesgo de sufrir un accidente cardiovascular o si ya sufrió un accidente cardiovascular qué tratamiento darles de manera más adecuada y muy preciso para que no se presenta un segundo evento que puede ser fatal y entonces hay elementos que se han considerado como pues la transformación digital hospitalaria los sistemas de historia clínica electrónica pues han estado ahí desde hace mucho tiempo pero por ejemplo en nuestro país el contar con un expediente electrónico único ha sido un proyecto de hace mucho tiempo de hace muchos años y además es una cuestión que es muy factible no se ha dado de la manera que quisiéramos pues por diferentes situaciones más políticas que técnicas pero la tendencia es que cada mexicano tenga su historia clínica electrónica y que además no importa si esta historia clínica es del seguro social o del Issste o de cualquier hospital de salud haya una interoperabilidad de esa historia clínica de esos parámetros para que entonces podamos trabajar pero por lo pronto pues se está se está trabajando con los datos de ya sea en este caso del seguro social pero igual se puede trabajar con datos de otros de otros lugares y también incluso datos que están disponibles en la nube y que están abiertos claro con todas las medidas de seguridad y anonimato para que se puedan realmente utilizar para poder trabajar con este tipo de investigaciones ahora pues hay un incremento del uso de aplicaciones móviles de salud lo vemos desde luego como ya lo hemos dicho en nuestros teléfonos celulares en los gaches las bandas que nos colocamos en la muñeca o en diferentes partes del cuerpo para que estén monitoreados constantemente pero también el déficit de infraestructura se irá presionando en los modelos para que haya asociaciones público-privadas y el desarrollo de apps que vayan orientadas en esta dirección y hay desde algún interés en tecnologías de analítica de datos de inteligencia artificial y todo este tema de internet de las cosas que está también asociado y esto quiere decir todos estos sensores que en un momento dado están monitoreando diferentes tipos de parámetros a nosotros mismos pues desde luego estas tecnologías van a ser muy útiles y seguirán siendo muy útiles porque están reportando y nos están dando por ejemplo estas bandas nos están reportando una gran cantidad de parámetros en tiempo real para poder ser analizados actualmente bueno pues desde luego hay una cierta inmadurez en el mercado en México y en Latinoamérica pero este pero eso está cambiando y esto este sentido es que esto esto va evolucionando ahora el problema de seguridad es un problema importante desde luego asegurar que los datos y sobre todo los datos de los registros electrónicos clínicos sean este estén seguros sean confiables y eso es un tema que también es importante y entonces pues el modelo predictivo para la detección de enfermedades cardiovascular basados en registros electrónicos clínicos que se está desarrollando y que es el caso de estudio que ya finalmente les platicaré muy brevemente antes de concluir pues es precisamente está orientado a pues está motivado realmente por el tema de las enfermedades cardiovasculares pues son como ya dije la primera causa de muerte en el mundo las enfermedades tienen un impacto pues negativo en los sistemas del sector salud desde luego lo ideal es que no estuviéramos enfermos pero y ahora este ok de repente como que se traba pero creo que ya yo mencionaba que precisamente pues este la medicina de precisión como la hemos definido y como está definida pues es generar un medicamento específico para cada persona o para cada grupo de personas en función de ya de todos estos parámetros que ya ya discutimos por aquí hay una referencia importante en cuanto a el tema de medicina de precisión pero en la red desde luego este es un tema ampliamente discutido y tratado yo los invito desde luego a que se adentren en este tema de medicina de precisión donde hay mucho que hacer pero lo más importante sería mejor tener una medicina de prevención detección temprana de enfermedades y esto es más barato que esto esto es caro esto es más barato y entonces también es muy importante que para las nuevas generaciones pues existan programas digamos muy específicos para pues mejorar manejar hábitos alimenticios temas del ejercicio y muchos temas que pues precisamente parecen muy sencillos parecen muy lógicos pero que no necesariamente se dan como programas a nivel de salud ¿no? pero sí he mencionado que por ejemplo el Instituto Mexicano del Seguro Social actualmente tiene un programa de de medicina de prevención y programas específicos orientados así para para los niños y que esos programas se están aplicando incluso en en este en escuelas de nivel básico pero o incluso en desde preescolar ¿no? y y bueno pues empieza empieza a manejarse esto de una buena manera y eso a la larga este pues va a generar que tengamos una población este más sana que la que tenemos este actualmente ¿no? pero si nos vamos al tema de medicina de precisión pues podemos hacer una mejor distribución de los recursos y una mayor podemos lograr una mayor efectividad también del tratamiento para cada para cada sector y precisamente pues los registros electrónicos clínicos pues fueron construidos en primer lugar con propósitos clínicos y también de facturación en los diferentes hospitales ahora le dan seguimiento al ciclo de vida del paciente y ofrecen pues nuevas oportunidades para la detección temprana de enfermedades partimos de esa premisa y pues los datos comunes en los registros electrónicos son por ejemplo alergias medicamentos diagnósticos procedimientos admisiones o readmisiones a los hospitales de salud a los que sean públicos y privados ¿no? examen físico la historia clínica reportes etcétera este tipo de expedientes ahora existen pues una hemos nos hemos encontrado una gran cantidad de retos en estos registros pues algunos son mediciones periódicas otros son los datos del paciente los de diagnóstico y los datos de admisión hay una perdón ok aquí de repente se me se me loca el cursor pero bueno son de una alta dimensionalidad por eso es que es importante también de pacientes la edad del paciente y sobre todo este pues ese gran volumen de información que tenemos obviamente estos estos registros pues son de una alta dimensión pero también son complejos porque pues vienen de múltiples fuentes ya hablábamos hace rato del tema de Big Data y de datos heterogéneos pues aquí tenemos un ejemplo pueden ser datos de laboratorio pueden ser este datos pues de urgencias quirófano farmacia rayos X etcétera y también vemos aquí que puede haber muchos huecos de información ausencia de datos y eso es bien común en los registros electrónicos ahora mismo lo vemos en el tema de de la pandemia y de la enfermedad del COVID-19 en donde pues hay pacientes que entran al sistema de salud se tienen ciertos registros pero luego la información está completa o luego hay pacientes que ni siquiera entran al sistema y este no se pudieron clasificar porque pues hay ausencia de información y no entran en los registros o la información pues viene de esta manera así con muchos huecos entonces pues los retos de manejar estos registros electrónicos clínicos pues es que pues con la información que tenemos podemos tener diagnósticos confusos obviamente si se hace referencia a medicamentos o alexias podemos tener también el tema de redundancia en diagnósticos inconsistencias y en las notas clínicas que incluso se reportan o reportan los médicos en sus en los reportes que generalmente hacen pues a veces hay abreviaciones y tecnicismos y esa información no se puede traducir pues muy fácilmente aún de manera electrónica y entonces se han desarrollado también aplicaciones para poder pasar digamos esas notas clínicas que se hacen a mano a su forma electrónica es también un reto importante este digamos la secuencia de eventos clínicos de una persona por ejemplo que llega a un hospital primero antes de la admisión que ha pasado que médica me está tomando a qué hora después ya una vez que entra a una atención digamos en un hospital de salud no sé por ejemplo una persona que sufrió un infarto bueno es muy importante lo que sucede en las horas después de la admisión en cuanto a sus signos vitales laboratorio de medicamentos este las medicinas que se han tomado y todo lo que en su momento este se está monitoreando y toda esta información obviamente aunada a la información previa pues es muy importante para alimentar estos modelos predictivos y poder saber y poder determinar si esta persona que ingresa en ese momento qué posibilidades tiene de sobrevivir o no bajo ciertas condiciones y cuál sería el mejor tratamiento para para que realmente la librara y por eso es importante trabajar nuevos predictivos para poder analizar datos históricos y actuales para predecir el comportamiento futuro y eso pues no es una bola de cristal simplemente es el resultado del modelo que es la probabilidad de que un evento ocurra y lo objetivo es que aprendamos de los datos los datos ahí están ya lo vimos lo hemos estado mencionando todo el tiempo de diferente forma la cuestión es cómo manejamos esos datos cómo entrenamos a un algoritmo de aprendizaje con datos que tenemos datos históricos datos reales y como ese algoritmo pues este precisamente genera el modelo y cuando entran nuevos datos que están generando en tiempo real combinados con la información de historia pues podemos hacer algún tipo de predicción y hay desde un avance en técnicas de aprendizaje profundo que es importante aprovechar sobre todo el procedimiento de grandes bonos de información de datos heterogéneos ahora eso es factible y es factible gracias a todo este tipo de herramientas basadas en inteligencia artificial de manera muy general minería de datos etcétera tratamiento de relaciones temporales la generación de soluciones que sean escalables y sobre todo aprender a partir de los datos complejos y heterogéneos ahora perdón la inteligencia artificial en la área de salud tiene gran problemática porque en la área de salud sobre todo en hospitales pues son recursos limitados en la área los recursos son muy limitados en las áreas líneas se tienen que tomar decisiones críticas y desde que entra un paciente infartado pues cada minuto cuenta entonces lo que se haga a partir del momento que ingresa es fundamental bueno como parte de este trabajo se ha hecho un estudio del estado del arte para todo lo que se ha hecho en predicción de enfermedades en diferentes universidades centros de investigación etcétera lo que se ha hecho en predicción de eventos qué se ha hecho cómo se ha hecho en diferentes lugares y sobre todo para también el tema de predicción de tratamientos con base en esa información entonces pues se ha avanzado se han desarrollado modelos enfocados más a tareas de procesamiento que a las de datos eso es lo que normalmente se hace ahora los enfoques que excluyen la temporalidad de entreventos pues este pues no se dan desde luego problemas en el análisis que se ha hecho sobre esto hemos encontrado que es precisamente que por ejemplo la base de datos sin considerar diversidad de población pues no es efectivo o sea esto es pues es un desacierto y la base de datos debe considerar la diversidad de la población los grupos específicos de cada uno y luego pues muchos no son interpretables y luego las soluciones que se han desarrollado pues no son escalables desde luego yo creo que esto es un problema complejo pero la mayoría de las enfermedades cardiovasculares son de progresión lenta son heterogéneas y con procesos crónicos donde precisamente pues este estos estas enfermedades pueden comenzar décadas antes de presentar cualquier manifestación definitiva de la enfermedad y por tanto pues muchas personas hasta que sufren un evento cardiovascular se empiezan a tratar pero este pasaron muchos años en donde a lo mejor se presentaron algunos síntomas y no se hizo caso de ello y bueno pues también por tal motivo es importante considerar la previsión de enfermedades cardiovasculares con anticipación con el propósito de que el paciente tenga un tratamiento oportuno y evitar daños irreversibles incluso evitar pues la mortalidad del paciente ¿no? por eso es importante este este tipo de proyectos que nos ayuden justamente a anticiparnos a estos eventos ¿no? y con la información que digamos esté disponible entonces para decir la probabilidad de que una persona desarrolle una determinada enfermedad dentro de un cierto periodo de tiempo dado su estado clínico actual pues ese es realmente un área de oportunidad y bueno pues hay muchas preguntas abiertas a responder y entre ellas pues está la detección temprana de enfermedades cardiovasculares isquémicas relacionadas obviamente con el corazón la detección oportuna de eventos y episodios crónicos por ejemplo la detección temprana de inflamación severa o la previsión de episodios hipotensuales agudos de depresión la detección de ataques agudos por ejemplo cerebrovasculares hipertensión isquémicos este pues son realmente temas que debemos considerar ¿no? la probabilidad de sobrevivencia después de un episodio de un evento crónico pues es también fundamental y entonces pues es muy importante considerar estos retos y ya nada más para terminar con esto pues aquí tenemos por ejemplo parte de la metodología que se está proponiendo en esta dirección este está encaminada justamente a a poder partir partiendo de notas clínicas diagnósticos tratamientos este laboratorios admisiones o sea todo el historial clínico disponible en la medida de lo posible este es importante para poder en primer lugar pues tener una fase de conversión en donde todos los datos de los pacientes se conviertan a eventos colocados en orden temporal en una en una línea de tiempo tenemos la la fase de predicción que es precisamente la que la que nos toca que se usa se usará la historia completa de cada paciente ordenada temporalmente para realizar la predicción y también este en este caso eh pues la definición de patrones para identificar los patrones clínicos que son que están asociados a cada paciente y entonces después entrar a una etapa de validación y esto pues este será eh pues eh con diferentes procedimientos partieron los datos clínicos pues con diferentes tipos de les neuronales regresivas la fase de predicción pues estamos considerando autocodificadores aprendizaje reforzado o lo que sea la tensión de factorización pero también este en en la parte de definición de patrones pues incluso temas como regresión logística ahora los aleatorios son utilizados para poder tener o definir esos patrones y después validarlos ahora este el tema de la base de datos es muy importante hablaba hace un momento de algunas bases de datos que hemos manejado locales pero también existen bases de datos que están disponibles en la red y que pues con un procedimiento relativamente sencillo uno tener este acceso a esas bases de datos que que tienen notas médicas reportes micro fluidos etcétera son datos comunes demográficos signos vitales diagnósticos resultados laboratorios toda esa información este está disponible y y nos ha sido muy útil justamente para ir afirmando este este trabajo y sobre todo estos modelos proyectivos bueno en México facilitaría mucho tener como ya lo comenté anteriormente el expediente electrónico único eso sería ideal eso nos facilitaría mucho porque actualmente pues tenemos diferentes tipos de expedientes y además el acceso a ese expediente no necesariamente es directo bueno pues se tiene que establecer obviamente como es de colaboración y pues este desde luego firmar documentos de privacidad lo cual es correcto pero el asunto es que pues tenemos información de muy diversa índole sería ideal que en su momento y eso es un proyecto y eso ha sido un proyecto que se ha venido manejando desde hace años y que además técnicamente digamos se está resuelto desde hace mucho tiempo pero la implicación política creo que ha sido aquí uno de los principales problemas para no contar con un expediente electrónico único pero bueno pues tenemos acceso a esa información y bueno pues este grupo es un grupo que ha tenido experiencia en desarrollo de arquitecturas y alunos para computar torrenimiento para diferentes tipos de aplicaciones eso nos ha pues ha también este nos ha marcado la pauta para poder aplicar estas arquitecturas y algoritmos al procesamiento de señales imágenes y también incluso temas de control en su momento aprendizaje automático visión por computadora y estos temas de procesamiento ya ves de grandes volumes de información además de desarrollo ya específicos para algunas aplicaciones de cardiología bueno pues con eso yo cerraría y este y les agradezco mucho su atención y desde luego si hay preguntas pues adelante con mucho gusto aquí estamos ok muchísimas gracias doctor doctor Fabián pues a mí me parece impresionante la forma en que nos compartió esta digamos big picture esta gran todo este bosquejo del área este me queda claro que nos falta mucho y que necesitamos armar una masa crítica en México este para poder explotar este tipo de este tipo de pues de de estudios que a final de cuentas creo que nos van a nos van a ayudar a toda la población o sea sí definitivamente en ese sentido pues yo este reitero pues mi intención de colaboración no sólo mía en particular sino de toda el área de sistemas de información y ciencias computacionales y este pues se me hace un tema altamente pertinente altamente actual entonces este no yo le propongo si si me lo acepta pues mantener abiertos los canales de comunicación para poder en su momento ofrecer algún tipo de tesis de licenciatura a los alumnos de la UAMLERMA y obviamente pues enfocarlos hacia su desarrollo posterior al grupo de al grupo de al posgrado de ciencias de ingeniería de la computación allá con ustedes en la en la UAMLERMA sí desde luego pues las puestas están abiertas el posgrado en ciencias de ingeniería de computación está trabajando desde que se unificó primeramente había varios posgrados pero en los 90 se hizo un posgrado único creo que en el 96 y ahora ya es un posgrado único de ciencias de ingeniería de la computación donde participan todas las entidades relacionadas con el área antes como que cada entidad tenía su posgrado y pues era muy este cierto que además era muy ineficiente y era pues también una forma de los recursos no se aprovechaban al máximo pero ahora como es un posgrado unificado los tutores pues vienen de todas las entidades acá relacionadas con con estas áreas y está desde luego entonces el posgrado se enseña la computación con programas de maestría doctorado y también tenemos esta especialización que les comentaba en cómputo de alto rendimiento y recientemente se acaba de crear la licenciatura en ciencia de datos de hecho bueno el año pasado y este es también una opción yo desde luego para que se incorporen a a este tema de las ciencias de datos desde el nivel licenciatura pero pero por ejemplo la maestría o el doctor pues desde luego este vienen alumnos de 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 muy diversas entidades y este y ya pues escogen un área de conocimiento en particular y sobre eso se van pero pues desde luego y el tema de temas de tesis de licenciatura de colaboración pues desde luego también con mucho gusto Muchísimas gracias doctor García doctor Fabián vamos a dar paso a algunas inquietudes del público por aquí tengo al doctor Jacobo Sandoval con la mano levantada por favor doctor Sandoval Hola ¿qué tal? ¿cómo estamos? Gracias doctor una excelente ponencia me quedó muy claro lo que es todo el trabajo que han hecho ustedes y pues los felicito ¿no? porque creo que este grupo es muy multidisciplinar veo que tienen diferentes formaciones o sea lo que veo es que es complejo ¿no? como dicen un problema complejo pues soluciones complejas también y bueno pues yo quería bueno comentar acerca de la parte de seguridad a mí me me queda claro que por ejemplo ustedes desarrollan como muchos investigadores pues estrategias para el bien común sin embargo haciendo una analogía de hace tiempo con algo muy similar que es detección de fallas en la industria yo hago la analogía con una máquina ¿no? si hacemos una analogía con una persona y una máquina en el sentido de un modelo y decir que una máquina puede fallar y su análogo sería que una persona se puede enfermar lo que se hace en la predicción en fallas en máquinas o en la industria pues precisamente busca darle mantenimiento predictivo o hacerle un mantenimiento preventivo para determinar ¿no? y esta analogía la saco a colación porque pues híjole me preocuparía mucho y esta es tal vez como una reflexión y quisiera conocer su opinión si esta información cae en manos que no son adecuadas pues imagínese estuviéramos así como lo hacemos en la industria si una máquina pues va a fallar y sabemos que ya perdió su vida útil y que de repente pues es algo que nos va a salir más caro pues simplemente pues la damos por por terminar su vida útil ¿no? y en las personas podría pasar lo mismo ¿no? o sea tendríamos que si esta información cae en una empresa privada como en una aseguradora y que diga que diga no saben que este segmento de la población por su estilo de vida por su patrón no me va a ser rentable entonces yo yo creo que aquí sí tendríamos que trabajar muchísimo y esa sería la pregunta ¿no? ¿qué híjole qué tan perjudicial podría ser este tipo ya de de predicción ¿no? en un sentido utilitario como a veces lo hacen los negocios ¿no? o sea decir esta persona o este grupo o segmento de personas con esta herramienta va a determinar que pues no van a ser útiles ¿no? entonces si a lo mejor les voy a dar financiamiento o a lo mejor ya para qué le invierto en medicina ¿no? si no o sea son cosas híjole complejas y yo creo que sería excelente que usted nos pudiera compartir pues esos comentarios acerca de esta reflexión sí no desde luego este totalmente válido por eso es que este tema del manejo de esta información y en medio de esta base de datos este sí tiene que cumplir con una serie de requisitos ¿no? y sobre todo este tema de confidencialidad es muy importante en seguridad sí por ejemplo esta información no sé en manos de pues este empresas de seguros pues sí pues descalifica a mucha gente ¿no? o descalificaría a mucha gente son temas en los que se tiene que trabajar y se está trabajando fuertemente en todo lo que es este temas legales hay temas de derecho en temas de información que aborda toda esta problemática y hay expertos que están trabajando desde luego en toda esta situación sí digamos este nosotros estamos conscientes de que incluso la información que manejamos o que en su momento nos 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 dan pues en realidad nos dan la información correspondiente a todos los datos pero no los nombres de las personas simplemente es 1 2 3 4 o el expediente 1 2 3 4 5 pero no en ningún momento se hace referencia al nombre de alguna persona eso lo manejan lo cuidan y así tiene que ser de hecho no bueno las personas que no conocemos quiénes son los dueños de esos expedientes simplemente es el expediente número tal y ya pero ciertamente sí es un tema en el que se tiene que seguir trabajando mucho sobre todo porque si cualquier filtración de información en esa dirección pues este sí puede ser muy perjudicial como ha sucedido ¿no? este de repente nos enteramos que pues este la base de datos del INE pues está disponible por ahí de manera pirata en no sé dónde y dice oye pero pues es información confidencial bueno entonces eso hace que pues nada es totalmente infalible ¿no? pero sí en el tema de los datos que están manejando desde luego que yo creo que todavía hay mucho que hacer y mucho que legislar en cuanto a temas de seguridad en cuanto a temas de confidencialidad para hacerlos efectivos ¿no? esa esa preocupación que que tienes yo también la bueno la compartimos muchas personas ¿no? en esa dirección porque es un tema desde luego que en el que pues las autoridades tienen que trabajar los legisladores tienen que trabajar mucho y además con muy buen conocimiento con una muy buena asesoría se han desarrollado este incluso programas de posgrado en derecho de la información ¿no? por ejemplo y y ya pues están formando una buena cantidad de recursos en temas de derecho relacionados con las tecnologías de la información y eso ha sido muy importante porque siempre pues la tecnología va avanzando a pasos agigantados y la legislación viene mucho muy lenta ¿no? entonces este si se ha tenido que acelerar mucho ese proceso de la legislación pues para que pues vaya este si no a la misma velocidad que que crecen las tecnologías de la información y la comunicación si vaya resolviendo los problemas fundamentales ¿no? como el que como el que comentas definitivamente y bueno sobre eso la la respuesta es todavía hay mucho que hacer ¿no? en nuestro país en ese sentido pero se pero se se va avanzando eso sí o sea no 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 es algo que no este no se haga yo siento que se está haciendo se está haciendo bien pero este falta todavía mucho que hacer falta mucho por hacer en ese sentido pues muchas gracias doctor doctores este si hubiese un momento de otra pregunta me gustaría hacerlo y en ese momento pues haría más bien dejaría para mis compañeros colegas el espacio gracias 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 doctor santoval ahorita levantó la mano nuestra invitada Arcelia Bernal por favor adelante hola doctor qué tal buenas tardes qué gusto saludarte qué gusto verte en este foro no aquí mira excelente presentación yo tengo una duda doctor sí aquí hay un tema importante que es la predicción de enfermedades sí ahorita que hablaban sobre la población que se está analizando y ustedes dicen que por ejemplo no conocen nombres no conocen nada más aparece 1, 2, 3, 4 en la base de datos pero existe una población en especial que tengan enfermedades o sea que el hospital sepa que esta persona tiene un historial complicado que esta otra persona tiene un historial este a lo mejor no mucho pero que si ellos sepan o sea se han hecho estudios sobre una población en específica sí particularmente en el digo el caso que conocemos de cerca es el en el centro médico siglo XXI hospital de cardiología el grupo que está trabajando en este en este programa que se llama código de infarto que de hecho también les recomiendo que vean la información que está disponible también en las redes se llama código de infarto y es un programa de centro médico en el seguro social y lo lideré a la doctora este Borrallo que ella es precisamente una una miembro es miembro de es una sinodal de este trabajo de tesis doctoral y nos nos ha apoyado mucho ellos realmente han hecho estudios epidemiológicos ya muy específicos este en la población y ellos conocen pues ya muy directamente con esos datos y esa población en riesgo esos datos a nosotros no nos los dan de hecho este eso ha sido una de las cuestiones que a las que no hemos tenido acceso directamente pero por obvias razones a nosotros nos interesa en buena medida a partir de de los datos en adelante pero ya la identidad de las personas hacia atrás eso ya lo maneja directamente este estos programas y si este ellos manejan y han manejado diferentes esquemas y programas epidemiológicos este relacionados con padecimientos cardiovasculares en 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 toda la población desde luego este asociada al Instituto Mexicano del Seguro Social y tienen ahí una una gran cantidad de de datos en me parece que es una base de datos que se llama renazca o renazica pero es pero a la que ellos tienen acceso solamente lo que ellos hacen es nos comparten parte de esta información pero sobre todo la información que nos interesa para para trabajar con los modelos pero sin sin conocer realmente los los nombres de las personas obviamente pero pues ellos están manejando desde luego esos proyectos epidemiológicos particularmente pues con con sus estándares en esa dirección este el el proyecto este el programa del código infarto desarrollado ahí en el Seguro Social es muy interesante porque ese código infarto asegura que cuando se presenta un un evento cardiovascular este en una persona que está digamos asociada obviamente en este caso al seguro social primero pero la idea es después extenderlo a otros sistemas de salud es que a través de un botón de emergencia una llamada o un aviso un mensaje que se activa ese código y entonces que el tiempo que pase entre que se presenta ese accidente cardiovascular al tiempo que se traslada al tener los primeros este auxilios ya sea en la ambulancia o en el hospital sea el mínimo y entonces a eso le dan el código infarto y entonces ya le dan seguimiento y desde que se implantó ese programa de código infarto pues se ha habido un impacto importante en el número de casos de éxito para salvar a una persona que tiene un accidente cardiovascular en el momento que se presenta y hay un protocolo que 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 bueno también está definido en el caso de el programa se llama código infarto y este y y entonces se sigue ese protocolo y le des que bueno pues esa persona que en un momento tiene algún un accidente cardiovascular pues este se active ese código ya sea este pues el mismo si se empieza a sentir mal o sus familiares que deben estar informados también de esa situación y entonces la idea es que pues este la atención que reciba sea en el menor tiempo posible porque pues como decía cada minuto cuenta y eso hace que precisamente hace la diferencia entre que una persona sobreviva o no entonces sí pero ese tipo de digamos de programas pues ya más bien ya les corresponde y ellos los están desarrollando nosotros de alguna manera estamos cooperando en todo lo que es la parte de estos modelos que en su momento ellos pueden usar para para darle este digamos aplicación a la información que ellos tienen pero nosotros digamos para afinar y para desarrollar estos modelos pues se requiere de algún tipo de información pero incluso la información que están usando puede venir de diferentes fuentes incluso como les comentaba hablábamos de una base de datos disponible que se llama MIMI y otra que les mostré que a la cual se tiene acceso y también con esa información hemos afinado gran parte de este desarrollo porque luego el acceso a los datos ya específicos del seguro social no siempre tenemos acceso a toda la información entonces pero ellos sí se pueden beneficiar de esos modelos que se desarrollan y entonces esa es la colaboración que estamos teniendo directamente por parte de ellos ahora ese programa de código de infarto ahorita existe solamente en las clínicas y hospitales de seguro social en toda la república lo ideal sería obviamente que en donde no exista algún hospital del seguro social pero si existe del liste o del sector salud pues este programa realmente se extendiera a todo el sector salud eso todavía no se hace pero actualmente está a nivel de que ese programa ese protocolo se llama código de infarto si existe a nivel de el sector del seguro social muchas gracias doctor un saludo que gusto saludos al señor director de la de la FES Aragón si maestro con todo gusto al maestro Maceo ok muchísimas gracias por la intervención voy a tomarme yo la oportunidad de hacer una pregunta más enfocada hacia pues la otra gran área de experiencia una de las grandes áreas de experiencia que también tiene el doctor Fabián doctor Fabián para las nuevas generaciones las que están ahorita formándose en licenciatura que les recomendaría estudiar o profundizar para que en un futuro ellos puedan aspirar a ser un investigador de estos temas o sea en una currícula estándar de un a nivel licenciatura que temas serían los que hay que profundizar que nos ayudarían o les ayudarían para poder desarrollarse como un científico de ciencia de datos y desde luego este un profesional o un científico de datos de tener tres componentes fundamentales primero una muy sólida formación matemática eso es muy importante pero también una formación computacional en temas de obviamente computador de alto rendimiento inteligencia artificial muy diversas formas y luego ya después viene una tercera parte que es ya más bien el área de dominio el área donde esta persona quiere canalizar digamos este conocimiento pero ya la formación matemática y la formación computacional son fundamentales para un científico de datos y eso hace de hecho esa diferencia la licenciatura por ejemplo en ciencia de datos que se implantó en la UNAM ahorita no es una licenciatura de inicio o sea no inicia en el semestre uno que de hecho ahorita que está hablando con Arcelia bueno también está implantada en la FES Aragón también tiene la licenciatura en ciencia de datos y es una licenciatura de acceso indirecto en donde los alumnos los primeros cuatro semestres los pueden cursar en alguna ingeniería o en alguna licenciatura a fin y después ya del quinto al octavo semestre quinto, sexto, sexto y octavo ya realmente se enfocan en lo que es la licenciatura en ciencia de datos está un proyecto para también hacer una licenciatura en ciencia de datos desde el principio eso está ahorita en proceso pero sí en nuestra experiencia y en donde ha participado pues mucha gente y desde luego la FES Aragón ha tenido también esta experiencia es muy importante que la formación matemática de la licenciatura sea muy buena y desde luego la formación en temas de ciencia en general de la computación son temas fundamentales y como todo esto tiene que ver mucho con pues temas de inteligencia artificial pues todos los temas a la inteligencia artificial se vuelven fundamentales pero este al hablar de la formación matemática es la formación matemática y estadística que de hecho van de la mano perfecto muchísimas gracias por la respuesta vamos a dar pie al doctor Sandoval que tenía creo otra pregunta no sé si gustes o alguien más que quiera intervenir sí de todas maneras este aquí al principio de la charla ahí está mi correo electrónico en algún momento creo que aparecen sí bueno este y ahí si ahorita o después hay alguna pregunta o pues puedo estar en contacto en comunicación con mucho gusto este lo hacemos ¿no? este debes aparecer por ahí pero bueno vamos a salirnos de este modo y quizá este aquí lo más fácil es regresar ¿no? ok este está bien entonces adelante si hay alguna pregunta y si no este pues podemos contactar de esta manera aprovechar este pues una era la que comentó Daniel el tema de los requisitos que serían académicos pensando en esa otra idea en hacer una vamos a decir en una sinergia de colaboración ¿cuál sería como la forma en la que podríamos colaborar en cuestión de infraestructura? porque también en la presentación al inicio creo que recuerdo que mencionó que estaba en el que estuvo en el infotec ¿no? sí bueno estoy haciendo una estancia postdoctoral en el infotec donde tienes un centro de datos importante este dentro de la UNAM también hay un centro de datos con sistemas de cúmpto de rendimiento y este bueno pues a mí en lo particular me ha tocado también la oportunidad de dirigir algunas tesis que no necesariamente son de alumnos de la UNAM sino también son de algunas entidades y bueno pues eso se puede hacer incluso existen con medios de colaboración específicos para que podamos hacer también este tipo de o proyectos conjuntos ¿no? en un momento es una buena forma de empezar o incluso tesis conjuntas ¿no? sobre algún tema en particular y ahí este pues siempre estamos en la mejor disposición de participar como coasesores o coautores ¿no? Sí lo comento porque entonces en ese sentido pues considero que a pesar de que uno de los fundamentos precisamente de esto de los datos es que se tenga comunicación y hablo de comunicación como ese enlace físico que nos permita tener la información y trabajarla de manera remota y bueno grandes pienso no sé porque he estado también involucrado en este ámbito y haciendo como vamos a decir proyectos que involucren esa integración al menos entre las universidades que es la UNAM la UAM y el Politécnico hay una delta metropolitana ¿no? y ahora vamos de datos está en la UAM Lerma que nosotros estamos precisamente está el laboratorio de supercomputo muy cerca pero parece que no logramos como organizarnos para tejer esta red de investigación que nos permitiera tener acceso ¿no? y pues al parecer nos estamos inclinando precisamente a herramientas tecnológicas externas ¿no? cuando por ejemplo tenemos el Infotec tenemos otros centros otros laboratorios y el Centro Nacional de Supercomputo por ejemplo el IPCIT que está en San Luis Potosí también tiene pues una estructura de supercomputo de supercomputo muy importante y que está este abierta no solamente a los centros de investigación de Conacyt sino pues también colaboración con otras entidades de hecho este en el país pues hay diferentes centros de supercomputo con algún tipo de infraestructura y este y en realidad lo que a nosotros nos ha funcionado es a veces iniciar más que con un proyecto a lo mejor con un tema de tesis y después eso puede ir escalando a veces empiezas con un tema de tesis y luego ya después se puede escalar a un proyecto conjunto y cuando ya hay un proyecto conjunto que involucra alumnos que tienen que terminar una tesis en un determinado tiempo es cuando las colaboraciones jalan bien porque el principal interesado en terminar a tiempo es el alumno y obviamente los tutores entonces pues eso está funcionando en el sentido de que puede ser un buen inicio para abordar algunos temas sin muchos protocolos y muy bien pues eso era todo muchas gracias y pues con mucho gusto haciendo pues tal vez alguna colaboración como lo comenta gracias no de nada con gusto muy bien quisiera saber si existiera alguna última pregunta la última pregunta se la vamos a dar a Alexis Nathan que viene de la UNAM por favor hola que tal buenas tardes a todos muchas gracias doctor por la plática fue bastante ilustrativa muchas gracias pregunta va enfocada a una cuestión quizá más allá del del propósito del enfoque de investigación que se hace en ciencia de datos eventualmente supongo que con el avance o más bien con el aumento en la frecuencia de uso hospitalario de los científicos de datos se va a profesionalizar la tarea del científico de datos en el área de la salud que recomendaría usted desde su perspectiva que se tuviese que hacer para que este proceso fuera más acelerado para que ocurriera esta parte ya de profesionalización que los hospitales de alguna manera porque bueno uno desde luego primero depende de las instancias gubernamentales y del presupuesto pero creo que también quienes estamos involucrados en esta labor desde la perspectiva al menos de la investigación a través de los posgrados pues quisiéramos en algún momento que se diera la oportunidad de profesionalizar el área y que existiesen departamentos específicos de informática de la salud en cada uno de los hospitales pero pues desde luego cada uno de nosotros tendríamos que hacer nuestra labor ¿qué recomendaría usted en ese sentido? ¿cuál sería su apreciación? Sí desde luego pues en primer lugar yo creo que por ejemplo la formación de estos profesionales en el área de ciencia de datos va a ser muy importante porque digamos pues apenas están formando ¿no? están ahí en las penas generaciones pero pero estas profesionales a nivel de licenciatura se pueden insertar muy directamente por ejemplo en el sector salud y además se vuelven muy importantes estos proyectos de colaboración que hemos tenido por ejemplo con el seguro social y con la participación de ellos como sinodales o con sinodales en los trabajos también ha favorecido mucho el hecho de que el sector salud moldee y vea que es muy importante que la formación de recursos humanos en estas áreas se vuelve fundamental y entonces si ellos ya están percibiendo que se están formando recursos humanos en estas áreas pues son los son los primeros que los demandan ¿no? entonces yo creo que es parte de este proceso es primero desde luego ante la necesidad seguir apoyando la formación de recursos humanos en este terreno de ciencia de datos porque al final bueno pues hay áreas ya específicas de aplicación y una de estas es salud la otra es la industria la otra es las finanzas etcétera porque en todas ellas se requieren y en muchas más ¿no? pero pues obviamente eso irá creciendo con el tiempo y también cada entidad irá también definiendo sus áreas de especialización pero sí creo que la formación primero es de ir formando recursos humanos en el área de ciencia de datos es fundamental pero también este trabajo de colaboración conjunta en este caso con el sector salud ha sido muy importante para que ellos desde luego conozcan y vean y utilicen este tipo de desarrollos por ejemplo en este caso como en el área de cardiología ¿no? y eso nos principalmente interesados en conocer que primero que se está haciendo y cómo esto lo podemos aplicar y en el tema de ciencia de datos Big Data hablábamos de tres tres componentes fundamentales ¿no? digamos la parte la parte matemática estadística muy sólida la parte computacional desde luego y una tercera parte es el área de dominio el experto de dominio que es en este caso por ejemplo en el sector pues el médico ¿no? el médico que está colaborando en este caso los cardiólogos sobre una parte fundamental de este de este conjunto de tres partes fundamentales este los matemáticos los computólogos y el experto del dominio porque es el que conoce el problema y es el que conoce realmente todos los detalles de la problemática que en momento dado a la que se enfrenta y es la que y son los que nos proporcionan realmente los problemas a resolver y entonces de ahí y de algún proyecto de colaboración ya explicó pues este se va va resultando el avance y digamos darle solución a ese tipo de problemáticas pero si por un lado en los tiempos que vivimos y después de también conocer las tendencias a nivel internacional se vio la necesidad de de que tanto en México como en todo el mundo hay un déficit de profesionales que manejen de manera profesional desde luego el tema de ciencia de datos y lo que ha sucedido es que actualmente muchos de los que lo están haciendo se han formado en áreas digamos afines y los se han especializado a través de cursos este diplomados o especializaciones o o como pueden este se han ido convirtiendo o reconvirtiendo a a científicos de datos pero la idea este fundamental es irlos formando pues desde el principio y si vemos si damos un vistazo a al terreno profesional y el momento dado al tema de pues quienes son los profesionales que actualmente están este mejor pagados este pues si todos estos profesionales relacionados con con estos temas este actualmente están muy cotizados ¿no? entonces pues también es un buen factor que puede impulsar a los a los muchachos a los jóvenes a a integrarse a estas áreas porque también pues eso está evolucionando y está cambiando y y todo ese tema y los temas de inteligencia artificial aplicada a todas estas áreas pues se vuelve un común denominador y se vuelve en áreas de de gran interés ¿no? y en el tema de ciencia de datos pues los temas de inteligencia artificial en general son fundamentales muchísimas gracias doctor muchas gracias muchísimas gracias a todos con esta pregunta cerramos nuestra 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 conferencia magistral agradecemos infinitamente al doctor García Noceti que nos haya dado la oportunidad de conocer su trabajo de conocer su visión y pues de ampliarnos el panorama de ciencia de datos en particular aquí en este tema de medicina de precisión el área de sistemas de información y ciencias computacionales de la UAM LeArma en breve le hará llegar un reconocimiento por su labor su valiosa labor en esta conferencia y pues no me queda nada más que agradecer a todos pero en particular de nuevo al doctor Fabián García Noceti que nos haya dado esta plática Muchas gracias a todos Encantado y bueno pues estamos en contacto desde luego Perfecto Bueno Sí, adelante adelante Y además como mencioné en principio bueno pues aquí estoy hablando sobre todos estos temas pero como bien decía en un principio la participación de pues obviamente todo el grupo de colaboradores como ustedes ven ahí y sobre todo de los estudiantes es fundamental y siempre hay que reconocerlo Sin eso pues simplemente no podríamos hacer nada Entonces desde luego mi reconocimiento y siempre a todos los estudiantes que en su momento nos han apoyado en diferentes proyectos y que con eso pues se han graduado ya sea en licenciatura o en la universidad o doctorado pero son trabajos que desde luego siempre reconocemos y desde luego es el trabajo de los colaboradores tanto investigadores como técnicos académicos que siempre nos han estado apoyando en todos estos temas Perfecto Muchísimas gracias Pues damos por terminada esta sesión Los esperamos en las siguientes sesiones del área Muchas gracias a todos